¡Bienvenido! 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 Un par de datos nomás que tiene que ver, que nos vamos a conocer durante 15 minutos, los vamos a pasar juntos, yo tener algo de idea de ustedes. Creo que veo bastante, sobre todo si no uso los lentes. Hasta allá está el fondo. Voy a hacerles tres o cuatro preguntas que tienen que ver con características de los que están aquí sentados. Levanten la mano y con eso me van dando una mano y le van a dar una mano a la presentación para ver en dónde paramos. Lo primero es, ¿cuántos de ustedes tienen menos de 30 años? La mayoría. Bien. ¿Cuántos de ustedes, la primera página que miran en el día a nivel voluntario, no estoy pensando que prendan la tableta, la computadora o el celular y arranca algo, sino que lo primero que miran a nivel voluntario son redes sociales? De vuelta, mayoría brutal. ¿Cuántos de ustedes tienen celulares inteligentes? Todos. Bien. Ya arranco con la presentación. Una aclaración que me pidió uno de los conferencistas de la mañana, Guillermo Varela, seguramente lo recuerden, se habló mucho de las cosas que no hay que hacer. Guillermo, porque él hoy se planteaba que era el mayor de edad de los conferencistas que iban a estar hoy acá. Y no, en realidad el mayor de edad soy yo. Soy un poco mayor que Guillermo. Luzco un poco mejor que Guillermo, pero son circunstancias de la vida. Guillermo no ha pasado bien en los últimos años. Chechos tampoco, vieron que se está ganando pelado. Y eso tiene que ver con un factor fundamental. Los dos son hinchas de Peñarol. Ahora sí. Vamos con esto. La idea es ver en qué mercado nos movemos. Es decir, cuando vamos a comunicar de qué estamos hablando. Estas cifras son, a partir de los datos del Grupo Radar, y vale la pena la aclaración, sobre todo para los que venimos de la comunicación, redondeos que hice. Porque si no, el ingeniero hipogroso que de mañana los recibió les dio los datos exactos. Hasta el último número. Estos son redondeos gruesos. Que hablan de 2 millones de usuarios de Facebook en el país, de medio millón de usuarios de Twitter y de 250.000 usuarios de Instagram. De un país que tiene más de un millón de smartphones y que el crecimiento previsto es de centenares de miles para este año, más del 80% de los hogares con computadora similar y más del 80% de los mayores de 12 años conectados a Internet. Y estos datos son bastante menos conocidos. Son de un estudio que se hace cada dos años. Se llama imaginario consumo cultural en nuestro país y que, entre otras cosas, mide de una manera bien particular el uso que se hace de los medios de comunicación. Y una cosa interesantísima es que, dentro de los medios que mide, empieza a medir el uso de Internet. Y estas que son cifras que vi recién la semana pasada, creo que eran novedosas, dicen que más del 70% de los menores de 29 años usan redes en dispositivos móviles. Pero esto es más interesante. El 50% entre 30 y 50 años también usa redes en dispositivos móviles. Es decir, que hay una buena oportunidad de comunicar lo que sea, lo que uno piensa, un producto, un servicio, a través de las redes. Entonces, el problema es este, muchas veces. Hay que ir a buscar al público donde el público está. Y entre otras cosas porque Internet es fabuloso. No hay verso posible con los números de Internet. Internet es absolutamente transparente y al instante te dice si le estás pegando o le estás cerrando. Y lo bueno es que uno puede intentar una y otra y otra vez. Lo decía Guillermo Avarero hoy temprano, seguramente ustedes se quedaron con esa idea. No quiero contarles de las cosas que me salieron bien, quiero contarles de los fracasos, porque ahí es donde se aprende. Estamos en un mercado donde el usuario pasa a ser el rey. Y hay quienes sostienen, expertos en marketing, que ya no hay que invertir tanto dinero en la marca como en valorar a la audiencia, como en establecer relaciones de un lado y del otro que sean fuertes, conexiones importantes. Y para eso hace ya mucho tiempo que se habla del content marketing o del marketing de contenidos. Y que tiene un montón de variables, algunas de las cuales yo alineé ahí abajo y que pasan por distintas redes sociales. Titular bien, facilidad para compartir, calidad y cantidad, estadística, segmentación, movilidad y foco en la audiencia. Lo que vamos a hacer en los próximos minutos es repasar cuatro de esas redes sociales para ver cómo las estamos usando y, fundamentalmente, cuáles son a nivel internacional las mejores prácticas para establecer. ¿Qué cosa? Conexión con el otro. Lazos duraderos. Esto vale para los que estudian comunicación, si lo que hacen es una tarea periodística. Y esto vale mucho para los que estudian ciencias empresariales para saber cómo comunican de manera digital las empresas. Yo le diría que en el grueso y en Uruguay pocas comunican bien. Arrancamos por los amigos de Facebook. A nivel internacional está medido de que el contenido original es por lejos el más apreciado. Que hacer preguntas, y hoy de mañana más de uno de los conferencistas habló del tema de preguntarle a la audiencia, es importante porque establece un ida y vuelta. Claro, hay que estar atento porque si uno pregunta y le contestan tiene que mantener esa conversación viva. En redes sociales intenten escribir en corto. Internet tiene herramientas maravillosas si uno quiere expresarse en largo y tiene la capacidad de hacerlo y hacerlo bien. Por ejemplo, los blogs. Blogs personales o blogs de empresas que funcionan muy bien y que enlazan en largo y con otro despliegue con la red social. Subir fotos y videos. Hoy en la mañana yo creo que todo el mundo se los decía. Son hoy en día los contenidos más compartidos que hay. Recuerden que después de Google, YouTube es el buscador más importante que hay. Y además son los dos del mismo dueño. Hay que probar cuando uno lo que quiere es enviar mensajes y buscar determinados resultados distintas horas del día para ver qué es lo que sucede con el mensaje. Fundamentalmente con el mensaje buscando la conexión. ¿En qué momento hay un ida y vuelta? ¿O en qué momento ese mensaje que busca la conexión generó la acción siguiente que nosotros estamos buscando? Hay momentos en los cuales eso es complejo. De vuelta, los que venimos del área del periodismo sabemos que hay mensajes que tienen que ver con la noticia que en realidad uno no lo puede dormir hasta que llegue el momento en el cual la gente navega más. Pero hay otro tipo de mensajes que sí se puede buscar. Es más, hay hasta segmentaciones que tienen que ver con la edad de las personas y el momento del día en el que más lo usan. Y después lo que les decía al principio. Mantengan vivas las conversaciones. Vamos a los pajaritos, a Twitter. Posten de manera periódica. Es la manera de que alguien los esté siguiendo. Piensen sobre todo en gente que tiene muchas, muchas cuentas. Recuerden que la pelea aquí es de cómo mantener la atención. La gente tiene miles de ofertas todo el tiempo en la pantalla. Bueno, cómo lograr la atención de la persona. No es pecado, a no ser que sea de vuelta noticias, repostear material ya publicado y que funcionara bien. No siempre todo el mundo vio ese material. No todo el mundo nos seguía hace una semana, ni un mes, ni un año. Y de repente hay material muy interesante sobre el que uno ha trabajado, cosas que está bueno compartir y que vale la pena volverlo a poner. Y siempre que puedan, incluyan imágenes. De vuelta, fotos, videos funcionan a la perfección. Si ustedes trabajan en un sector, sigan a la gente que influye en ese sector. Los influenciadores no solamente tienen a veces una especie de palabra a seguir, sino que es importante el establecer con ellos determinados contactos porque eso forma redes que después sirven para el mensaje propio. Si van a retuitear, que seguramente todos lo hacemos durante todo el día con cosas que vemos, mira qué interesante esto, voy a retuitearlo, voy a apoyar esto, sumen comentarios. Los tweets que suman comentarios funcionan mucho mejor que el retuiteo al barrerno, ¿verdad? Así como viene. Y si son mencionados, eso les debe pasar a ustedes algunas veces al día, agradezcan, sean correctos, agradezcan a no ser que alguien nos esté insultando. Bueno, ahí ya cada uno tomará la decisión. Nos vamos a Instagram. Yo voy a describir las imágenes y alguien dirá, pues pará, se llegó a inventar la fotografía y vos querés poner en palabras la fotografía. Sí, porque una cosa es si uno tiene una cuenta de Instagram que está especializada en algo. Yo, por ejemplo, les hago fotos de cosas que tienen que ver con la naturaleza, sobre todo contrastes de colores con la naturaleza. Por lo cual en realidad cualquiera que lo mire se da cuenta de lo que estoy mostrando allí. Pero hay gente que saca cosas que en realidad uno no reconoce, si es un edificio, de dónde es, ni de qué lugar. Y a veces hay empresas que postean productos o servicios a través de imágenes que uno en realidad, si no está muy metido adentro, no entiende de qué le está hablando. Con lo cual, aprovechen esos caracteres que Instagram le da para poder sumar allí descripciones de las imágenes. Suban materiales originales, esto van a ver que son mejores prácticas en cada una de las redes. Y creen hashtags propios, al igual que puede ser una recomendación en Twitter, de manera de armar comunidades, de manera que los seguidores aparezcan por allí. Hagan campañas creativas y una manera de hacer estas campañas creativas para los que ustedes estén trabajando, una empresa, una ONG, un grupo de amigos, es armen series en fotos y videos. No agoten todo en una sola imagen. Muestren el detrás de cámaras. Para los que postean ahí son videos que tienen cierto nivel de elaboración y demás. Mostrarle a la gente qué pasaba del otro lado es bien interesante. Y después, cuando relaten en imágenes, lo de siempre. Mejorenla tanto como de, o intervéngala de manera de volverla más interesante, por lo cual, usen filtros. Nos vamos a Linkedin. Vuelvo a las preguntas. ¿Cuántos acá tienen Linkedin? Ah, bastantes, ¿eh? Digo, porque en realidad, en gente muy joven, el Linkedin a veces miran como raro. ¿Para qué querés Linkedin? Yo no busco trabajo, ni quiero contarle eso. Estudié pocas cosas recién, pero bueno, está bueno que lo tengas. Bueno, manténgase activos en grupos relevantes. ¿Sí? Seguramente todos ustedes, por ejemplo, los que estudian, tienen gente a la cual quieren seguir, o hay comunidades de estudiantes como ustedes, o vinculadas a la universidad, o a la actividad a la que se vayan a dedicar, donde hay gente relevante. Bueno, manténgase activos allí. Usen esos grupos para estar promoviendo contenidos y entablar debates. ¿Cómo promover contenidos? Bueno, uno puede estar recomendando a gente artículos interesantes, o lo que ha posteado otra persona, para que lo miden. Y después es generar debate. Generar debate no es generar pelea, sino debatir sobre algunas afirmaciones que en el sector se están haciendo. Y si tienen un blog, usen Linkedin para mandar a la gente al blog. Interactúen con aquellos que son influyentes en su sector, algo similar a lo que decíamos de Twitter. Y si tienen una empresa, optimicen la página, haciendo una buena descripción de los servicios y a lo que se dedica la empresa. Esto hace mucho más fácil después la tarea de la búsqueda para los motores de búsqueda, los posicionamientos. Le hablé de cuatro. Esto es el mundo de las redes sociales. Por ahí encontrarán alguna más, incluso algunas muy relevantes, y otras que pueden ser insólitas. Pero el mundo de las redes sociales muestra cosas como esta. En Estados Unidos hay tanta población carcelaria como habitantes en Uruguay. Por lo cual existe el Prison Inmates Online. Es una red social de gente que está presa en los Estados Unidos y que busca otros similares para compartir estas cosas. Puber. Muestra cómo salir de noche. Muestra qué es lo que pasa en la noche, desde piques de los lugares que se ponen en Onda Checho. No, no la notes. Es en Estados Unidos, acá, ¿no? Hasta cómo están encontrándose con otra gente y demás, es de vuelta otro éxito. Stage Passions. Ahora que los bigotes están de moda, hay gente que te armó una red social que tiene que ver con los bigotes. No sé qué ciencia tendrán los bigotes, pero algún bigotudo lo podrá contar. La última, guía garrafón.com. Esta es una guía española que lo que hace es cuenta aquellos bares que incumplen. Por ejemplo, con el tamaño de la medida, con la calidad de la bebida o alguna otra cosa más. Y después lo va marcando adentro del mapa de España que ven así. Pueden bajarlo ciudad a ciudad. Bueno, tiene un montón de datos, así que si alguien quiere salir o algún bar está incumpliendo lo puede buscar en la guía garrafón que tiene cientos de miles de usuarios. Como ven, las redes sociales dan absolutamente para todo. Por ahora hablamos de la red social y de la red social es la empresa a partir de la comunicación externa. Pero ¿qué es lo que sucede hacia adentro? Las redes sociales son un mecanismo maravilloso para que la empresa comunique a todo el grupo. Porque de última, esto de armar comunidades tiene que ver con lo interno. Las redes sociales son una manera de que se comuniquen los equipos de trabajo, es una manera para que la empresa pueda estar mandando la información a todos. Es un lugar al cual poder cargar un montón de información y documentos relevantes para que se bajen. Así que no pierdan también de vista esto. Si en una empresa los van a poner a cargo en las redes sociales, siempre pregúntense qué pasa con lo interno, la comunicación interna y redes sociales. Y las claves además están en estas redes sociales que parecen muy divertidas, obviamente montando sobre las plataformas de negocio. Es un área más que la empresa tiene que manejar. No solamente hacia afuera tener una imagen interesante como si fuera una campaña publicitaria, sino montarlo sobre la plataforma del negocio. En la nueva economía muchos dicen que hay muchas monedas de cambio. Yo creo que una de ellas es la atención. En la medida que yo logro la conexión con el otro, mantengo la atención y tengo mucho más de su tiempo, que de última es limitado, cerca de mí. Así que tienen que enfocarse en lograr la atención del que está del otro lado. Esto es todo un problema. ¿Quién atiende los reclamos en las empresas? Hoy Guillermo contaba los casos que se le habían pasado con Antel I, luego con una compra electrónica en los Estados Unidos Best Buy, si no me equivoco. Y decía, bueno, la velocidad que hay de respuesta o quién responde. Uno de los problemas que hay es cuando uno llama un servicio que tiene acá en Uruguay y lo que le termina atendiendo es un call center con una persona de acento centroamericano que la mitad de lo que uno quiere explicarle, seguramente puede estar explicándolo mal, no sabe ni de qué le está hablando. Lo que tiene por dentro es una planilla enorme con la cual puede salvar determinadas dudas y si no, bueno, elevarlo a otra persona. Yo en esto puedo llegar a pelearme con muchos, sobre todo con los dueños de los call centers, pero nunca deriven las respuestas hacia afuera de la empresa. Hay errores que se cometen en el mundo de las redes sociales y muchas veces derivar las respuestas hacia afuera. Es parte de lo que hace la empresa. Aquí tienen un community manager. Tiene que alinearse con la estrategia digital de la empresa, tiene que ayudar a crear conexiones y no solo postear, se está terminando el tiempo. Frases ingeniosas y buscar seguidores por miles. Piensen que, y esto sucede en muchas empresas, como dicen yo no sé esto de los que me intiman, esto de las redes sociales, para mí es un lío, yo contraté una empresa que se dedica a hacer eso. Lo puede hacer muy bien, pero si no entiende al negocio que nos dedicamos nosotros, si no conoce la filosofía de la empresa y demás, pueden cometer graves errores. Y acá en Uruguay, empresas grandes los cometieron a partir de eso. Si quieren un consejo es pelen porque el manejo de las redes sociales sea tan importante como el manejo de otras áreas estratégicas de la empresa y se haga de manera interna. El chip debería estar ahí tachado. Las redes sociales no son el reemplazo barato de los otros medios, son una inversión en tiempo y dinero. Nadie quiere perder ni tiempo ni dinero y todo el mundo sabe que hay que cuidar ambos. Para finalizar, el presente es móvil y el futuro, en realidad el futuro nadie lo sabe, hace 10 años se hubieran dicho que hoy en día los móviles iban a ser la base de trabajo de todos nosotros. Y dirían, no, es un teléfono con un poco de prestaciones más, alguna pantallita de color y miren a lo que nos enfrentamos. Con lo cual nadie sabe qué pasa el futuro, pero si el presente es móvil, hacia allí hay que manejarse. No estar en los móviles ahora es no estar para los nuevos clientes. Y al comienzo, el mercado está allí, hay que saber usarlo. Gracias.